En coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las Fuerzas Municipales, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha logrado orquestar importantes golpes a la delincuencia organizada, luego del aseguramiento de cerca de 90 sujetos considerados blancos prioritarios por las autoridades de seguridad. Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señaló que las detenciones corresponden a sujetos que pertenecían a importantes grupos delictivos involucrados en el tráfico de drogas, cometían homicidios y secuestros. La operación conjunta también ha permitido la captura de individuos implicados en delitos de alto impacto, como robos violentos y posesión de armas de fuego. Uno de los casos más destacados fue el arresto de un sujeto en Jesús María, quien fue encontrado en posesión de una escopeta y de sustancias ilícitas. Este individuo fue entregado así a la Fiscalía General de la República, consolidando así la cooperación entre autoridades locales y federales en la lucha contra la delincuencia. La estrategia de seguridad incluye operativos especiales como el K9, enfocado en la detección de sustancias ilegales en empresas de paquetería. En uno de esos operativos se decomisó más de un kilo de droga sintética, lo que representó un duro golpe para las células delictivas que operan en la región. Además, el uso de la tecnología ha sido clave en la captura de criminales, como es el caso de sujetos implicados en robos violentos de vehículos, quienes fueron arrestados recientemente y detenidos gracias al sistema de cámaras de seguridad del Estado. Cabe resaltar las detenciones que hemos logrado de probables responsables, pero que pertenecen a grupos delictivos que son de alto impacto. Personas que hemos logrado la detención en colaboración, pero que se les han judicializado casos de homicidio, casos de privación de la libertad, no son casos nada más por el tema de venta de narcóticos, sino que son personas vinculadas directamente a células delictivas que han causado o nos venían causando violencia en una parte del Estado o en la zona metropolitana. Con imágenes de Audrey Robles y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz. Gracias. 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 Gracias.